Dragón con volantes o Clamidosaurus kingi. También conocido como lagarto de cuello con volantes, es un increíble reptil que habita en Australia y Nueva Guinea. Es posible encontrarlo en las ramas de los árboles donde pasa la mayor parte del tiempo. Se alimenta de insectos y puede llegar a medir hasta 85 centímetros de largo. Es una criatura inofensiva, pero cuando se siente amenazado, estira el pliegue que rodea su garganta y así parecer de mayor tamaño, e intimidar o distraer a sus depredadores para luego escapar de una manera muy curiosa.